La jueza del Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso este sábado tres meses de prisión preventiva como medida cautelar a Eduardo Antonio Guerra García, de 47 años, acusado de golpear y abandonar en estado agónico a Ana Karina Ramos Corniel, de 27, en una cañada en el municipio de Pedro Brán, hecho ocurrido el pasado 10 de junio. La magistrada Yuli Cuevas de la Cruz dispuso que el imputado cumpla la prisión en la cárcel de La Victoria. Me siento bien con la audiencia, con la medida. Le dieron tres meses de medida de cohesión a La Victoria, aunque con esa medida no se le devuelve la salud como estaba mi hija, porque como ustedes saben está en una situación muy delicada de salud. Aunque la prensa no tuvo acceso a la audiencia, a la salida del Palacio de Justicia de dicho municipio, el padre de la joven víctima dijo que el acusado insistió en su inocencia durante el conocimiento de medida de cohesión. Negando los hechos, negando los hechos y que él es inocente. Eso es lo que él quiere alegar, pero mi hija anoche mismo me dijo que él fue, que cometió los hechos. En tanto, el abogado de la familia de Ana Karina alegó que el agresor utilizó un arma de fuego ilegal para herir a la joven. Vamos a formalizar la constitución en acto civil y querella en nombre de la familia para perseguir una pena de 40 años, dado que este ciudadano utilizó arma ilegal, un arma de fuego ilegal que fue ocupada por la policía, por el Departamento de Investigaciones, y además se trata de un crimen atroz. La salud de Ana Karina continúa sin presentar mejoras según familiares, al tiempo que agregaron su organismo permanece infectado, por lo que la joven se encuentra en aislamiento en el hospital Vinicio Calventi. Ana Paula González, Noticias S.N.